Hola, hoy vamos a comentar las unidades de periferia descentralizada de la serie NX, concretamente las que se distribuyen bajo el protocolo Ethernet IP, que es un protocolo de tiempo real que mantiene la OPDA. ¿Por qué utilizamos este tipo de unidades? Pues en principio pueden ser diversas las razones. Por un lado a lo mejor necesitamos ampliar una instalación, entonces en vez de ampliar la CPU, si tenemos la opción de contar con algún protocolo de tiempo real, podemos ampliar el número de entradas y salidas mediante una unidad de este tipo. También si la instalación es muy amplia, se trata de una máquina muy grande, una instalación muy extensa, nos puede ser mucho más rentable. En vez de distribuir todo el mazo de cables de sensores y actuadores, simplemente distribuimos un cable Ethernet y colocamos allá donde necesitemos una cabecera de entradas y salidas. Además también puede ser interesante desde el punto de vista económico, ya que normalmente este tipo de unidades tienen un precio ligeramente reducido respecto al equivalente para la CPU. Tenemos desde unidades de control de temperatura, entradas y salidas digitales, entradas y salidas analógicas, módulos de contaje, salidas de pulsos, etc. Y además algo que lo hace muy interesante es el tema de la seguridad en máquinas. Estos son este tipo de unidades que van en rojo y aprovechando la misma periferia descentralizada que nos distribuye la máquina, nos permite incluir en ella además los mensajes explícitos de seguridad de la máquina. Con lo cual nos ahorramos o bien tener que montar un PLC específico de seguridad o andar montando en distintos puntos de la instalación unos releos de seguridad para la protección de la misma. En la web de Omron está disponible los manuales de los dispositivos y sus especificaciones. En principio el modelo que vamos a comentar es este, el NXEIC202. existe otro que es mediante el protocolo de CERCAT que es un protocolo bastante más rápido que CERNET IP pero también necesita un controlador de la serie NJ, un controlador de una gama bastante más alta. Ahí tendremos los distintos modelos de unidades de entradas y salidas que tenemos disponibles con sus especificaciones. En nuestro caso por desgracia solamente tenemos dos módulos uno de entrada digital, el ID5442 que lo debemos tener por aquí y otro de salidas que es el OD5256 que ahí lo tenemos. Ese sería el otro modelo que tenemos disponible. La configuración de este tipo de dispositivos puede ser un poco farragosa porque necesitamos utilizar al menos dos programas. Por un lado tenemos que hacer la configuración de la unidad, es decir, configurar la cabecera y decirle cuáles son los módulos que tengo conectados allí y hacer los ajustes que pudiera hacer en cuanto a los filtrados de las entradas o los tiempos de respuesta y eso se hace con el programa SysMac Studio y además accediendo al dispositivo a través del puerto USB y después lo que sería el direccionamiento de la unidad en cuanto a la dirección IP que va a tener que eso lo tendría que hacer desde Network Configurator aunque también lo pueda hacer directamente sobre los switches de la unidad. Vamos primeramente a ver cómo configurar la unidad con SysMac Studio. Crearemos un nuevo proyecto en el que seleccionaremos el nombre, en principio, el que queramos. La categoría va a ser un terminal de esclavo y lo que le vamos a decir que vamos a utilizar es un acoplador de Cernet IP. Esta sería la pantalla principal y en el desplegable ahí tendríamos en principio lo que es la unidad, ahí tendríamos lo que sería la cabecera y después ahí en el lateral los distintos tipos de módulos que le puedo ir acoplando. En principio por cada una unidad de estas por cada cabecera le podré meter hasta 63 unidades de entradas y salidas, hasta 63 unidades ahí acopladas a cada una de las cabeceras. En función de las unidades que tengamos pues iremos buscando, en este caso tengo Digital Input y busco el modelo que tengo conectado que es el ID 5442, este es, y simplemente con doble clic ya se me va a colocar en su sitio. Los tenemos que poner en el mismo orden en el que están conectados respecto de la cabecera y después tendremos otra unidad que es Digital Output y es la, esta, la 5256 de, es la 5256. Doble clic y ya nos aparecerán ahí. Haciendo doble clic cada una de estas unidades pues podremos establecer las configuraciones que tengan, estas por desgracia apenas si tienen ajustes, tan solamente lo que sería el filtrado de las entradas y si van a estar, si ese filtrado va a ser a la activación o a la desactivación y en el caso de la de salidas pues prácticamente no tenemos casi parámetros que configurar. Tampoco tenemos muchos parámetros que configurar en la CPU y una cosa bastante curiosa es que aquí, no es aquí donde le vamos a asignar la dirección IP, es decir, desde aquí solo vamos a hacer lo que es la configuración de la unidad. El ajuste de configuración IP pues lo tendremos que hacer con otro programa o de otra forma diferente. Una vez que hayamos terminado de configurar nuestra unidad pues nos iremos sobre la cabecera y le diremos conexión a la acopladura USB online. Tendremos que haberle conectado el cable USB y vemos que con esta franja amarilla me indica que ya está conectado y ahí tendríamos, si ya estuviera correctamente configurada la cabecera podría haber simplemente descargado la configuración que ya tenía pero en este caso lo hemos hecho desde cero y ahí le diríamos ya transferir al acoplador o lo podríamos comparar si están correctos y en principio esa es la configuración que tienen, si la cabecera no estuviera configurada lo que le diríamos es transferir al acoplador. Con lo cual le va a transferir la configuración y una vez hecho se reiniciará la unidad. Una parte interesante es aquí el de mostrar la asignación de las entradas y salidas porque veremos que en el caso de las entradas pues vemos que hay un apartado donde veo que hay una serie de bits de control de la unidad entonces esta unidad para el tema de las entradas se reserva un canal completo, se reserva esos 16 bits y las direcciones de las entradas y salidas, perdón en este caso de las entradas, estarán desfasadas 16 bits de donde nosotros las direccionemos es decir, cuando direccionamos esta unidad y queremos acceder a ella en el PLC los bits concretos de las entradas están un canal más atrás de donde nosotros pensamos que debieran estar y en el caso de las salidas no sucede así sino que directamente cada una está a partir de donde sea direccionada después, posteriormente en el PLC y con esto en principio desde el apartado de SysMac Studio en principio hemos terminado, podríamos guardar el proyecto y conservarlo por si la tuviera que volver a configurar pero en principio la parte de configuración aquí hemos terminado. Como es una unidad que va por Ethernet tendremos que proceder a darle una dirección IP lo cual lo podemos hacer de fundamentalmente dos formas distintas podemos hacer un ajuste hardware, es decir, utilizar los switches rotativos para asignarle una dirección concreta o bien hacerle un ajuste software mediante Network Configurator En la imagen tenemos una vista detallada del dispositivo en primer lugar tendríamos una serie de indicadores de estado de la unidad que nos dice cómo va a estar tanto en cuanto a la configuración del dispositivo como a la conexión de red y la transmisión y cada uno de los puertos de comunicación después tenemos un puerto USB tipo AB como los de las impresoras USB que nos permite cargar la configuración de la unidad ese tipo de configuración en principio es solamente para hacerle la carga de la configuración con SysMac Studio como hemos hecho anteriormente y después tendríamos dos switches rotativos en los que podemos hacerle el ajuste de la dirección IP Si ajustamos ambos switches a 0.0 la unidad va a entender que la vamos a configurar mediante software con la utilidad de Network Configurator que se distribuye tanto con CX-WAN como con SysMac Studio entonces si lo dejamos a 0.0 el dispositivo entiende que lo vamos a configurar por software y si no utilizaremos estos switches para ajustarle la dirección que queremos que tenga pero dentro de qué rango pues eso lo va a determinar este cuarto switch de la unidad ese que tendríamos ahí si ese switch está a off pues entonces el rango por defecto sería 192.168.250 más el ajuste que tengamos ahí en la unidad teniendo en cuenta que ese ajuste va a ser en hexadecimal usando la calculadora de Windows por ejemplo si queremos que tenga la dirección 225 lo pasamos a hexadecimal entonces ahí tendríamos que ajustar el primer switch en la E y el segundo en la 1 si el switch está off este de aquí abajo entonces la dirección que tendría con ese ajuste sería 192.168.250.225 y si este switch lo ponemos a on entonces la dirección sería 192.168.1.225 para cambiar la dirección lo único que tenemos que hacer es ajustar entonces los switches ahí si quisiéramos hacer un cambio de dirección y simplemente reiniciar la unidad apagar y encender la unidad hacemos el cambio en esos switches y ya cuando arranca va a arrancar ya la unidad con la nueva dirección en función de cómo esté este switch pero claro si queremos darle otro rango de direcciones la 176 o en el rango 10 o en cualquier otro rango que pudiéramos necesitar pues tendremos sí o sí que hacer la configuración a través del Network Configurator que es lo que vamos a hacer a continuación para acceder a la unidad desde Network Configurator tendremos que seleccionar como interfaz Ethernet y entonces aquí podemos proceder de varias formas si estoy conectado a la unidad y en un rango correcto pues simplemente puedo utilizar esta opción de conectar y decirle que me escanere la red a ver ahí ya estaría conectado en principio a a la red Ethernet y con este icono me va a descargar los parámetros de todos los dispositivos que encuentre ahí en principio me ha encontrado un dispositivo no sabemos qué es entonces en principio cuando le demos a descargar pues ahí me acaba de descargar y me indica que es una NX e IC202 tener en cuenta que si en este caso yo ya tengo esta unidad configurada en el 192.168 dentro del rango 10 y con la dirección 225 tengo realmente el ajuste de los switches rotativos que hemos puesto en 0.0 para hacer la configuración por software pero si no estuviese en este rango lo que tendría que hacer es poner lo primero poner mi equipo dentro del rango 192.168.250 o bien 192.168.1 para hacerle la primera configuración de la dirección y después ya lo podría una vez que ya lo tenga dentro del rango en el que esté mi PC pues ya le podríamos hacer los ajustes que necesitáramos y los cambios de dirección que quisiéramos vamos a abrir un nuevo proyecto esto en principio como vemos me puedo descargar la configuración del equipo pero si no lo puedo hacer manualmente vamos a desconectarnos entonces simplemente buscaremos el equipo que vamos a configurar ahí lo tenemos el NX e IC202 y con doble clic nos accederá lo encontraremos ahí en en el panel de trabajo le cambiaremos la dirección y le vamos a decir que en este caso yo ya sé que tiene esa la 10.225 si supiera los parámetros el tipo de unidades que tiene pues ya aquí le podríamos hacer el en principio está solamente la cabecera entonces le tendría que decir que tiene otra unidad tiene unidad de 6 entradas por lo tanto el tamaño de las entradas va a ser de 4 bytes y vamos a tener 2 bytes de salidas también podríamos cambiarle el el puerto de comunicación por defecto y hacerle algunos ajustes más pero en general es mejor estar conectado a la unidad además para el cambio de la dirección IP del dispositivo configurado por este método es necesario estar conectado para hacerlo nos iremos a la parte de herramientas tools perdón en tools setup TCP IP configuration escribiremos cuál es el dispositivo sobre lo que queremos hacer el cambio en este caso el 192.168.10.225 y le diremos que tome la siguiente dirección por ejemplo la 192 siempre dentro del rango en el que estemos 168.10 punto por ejemplo la 226 con la máscara de subred 255 255 255 por ejemplo si me voy al si le hago un ping ahora mismo a la unidad vemos que ahí está ahí la encuentro que está en la red en la red y si ahora le hago este ajuste en principio le he cargado ya la nueva dirección y si repito me sigue apareciendo porque no lo he reiniciado la conectamos y la volvemos y la volvemos a conectar y ahora vemos que ya no me no me encuentra la unidad y si en vez de la 225 le ponemos le ponemos el 226 ahí está claramente con el nuevo con la nueva dirección también desde esta misma pantalla puedo hacer un ajuste de velocidad resetear el el dispositivo o obtener los datos del mismo pues con esto en principio ya tendría la unidad correctamente configurada tanto en cuanto a las unidades de entradas y salidas que están conectadas a la cabecera de comunicación como en cuanto a la dirección IP que tiene con lo cual ya se la podría conectar a un controlador también desde la pantalla es desde la que puedo hacer un cargar los valores por defecto con lo cual quedará solamente la cabecera tal cual está y también podemos hacerle un reseteo completo de la unidad con lo cual perderá toda su configuración y si ahora le hacemos un ping en principio ha quedado reiniciada pero no pierde la dirección IP no pierde la dirección en principio porque no la he reiniciado después de hacerle el reseteo si ahora la reinicio la apago y la vuelvo a encender vuelvo a hacerle el ping y ya no me la va a encontrar en la red simplemente porque al hacer el reseteo ha cogido los datos de fábrica con lo cual ahora mismo la tengo en el rango en el rango 250 con lo cual no puedo ahora mismo acceder a la unidad en este caso que tengo que hacer pues tendré que desconectarme y configurar mi equipo dentro del rango por defecto de la unidad sería 122.168 250 por ejemplo me voy a voy a ponerle a mi equipo la dirección 100 aceptamos y ahora una vez que he reiniciado la unidad me voy a desconectar y como ahora la tengo reiniciada de fábrica en principio este ajuste hasta ahora lo tenía en 0.0 para hacer la configuración de Network Configurator pero como me he ido al rango por defecto va a estar direccionada en función la dirección la va a tomar en función de como estén estos estos switches rotativos y como esté el Deep Switch de ahí como en principio está en Off va a estar dentro del rango 250 y ahí voy a ajustarle por ejemplo el primer rotativo en 2 y el segundo en 0 con lo cual la dirección va a ser 20 en hexadecimal y como mi hexadecimal bueno 20 es fácil 20 en hexadecimal son 32 en decimal vamos a comprobarlo en hexadecimal 2.0 es la dirección que va a tener ajustada por lo tanto en decimal correctamente 32 esa va a ser la dirección que va a tener la unidad recordemos recordemos que la he reiniciado de fábrica entonces es mucho más práctico eliminarla conectarme a la red vamos a ver si aparece ahí ahí está correctamente la unidad nx y ahora me la voy a descargar vale esa me aparece todavía la otra pero en principio como no existe vamos a decirle y ahí está me la ha borrado ahí aparece ya con ajuste por defecto ok ahí la tenemos y ahora lo que le tendría que hacer para volver al rango en el que trabajo habitualmente irme a tools setup configuration decirle que la 192.168.10 no perdón 250 quiero que pase a tener la dirección 192.168.10 por ejemplo vamos a decirle 30 255 255 255 vale y se la vamos a cargar al dispositivo muy bien ya se la hemos cargado pero hasta que no apague la unidad en principio no va no va a ser efectivo vamos a apagar la unidad tendremos como estoy haciendo el direccionamiento por software tendremos que volver a ajustar los switches rotativos estos en 0.0 para hacer el ajuste por software y ahora me desconectaré de la conexión que tengo hecha por cable directo en mi equipo y lo volveré a conectar al switch tanto mi equipo como la unidad volverá a cambiar mi configuración de red para que obtenga la dirección IP automáticamente y una vez esté conectado como ya parece que está vamos a cambiarle ya la dirección al nodo y hemos dicho que la tiene el 1030 ok voy a desconectar y volver a conectar y vamos a ver en principio no me lo ah vale no lo he terminado de encender lo tenía desconectado la unidad y ahora cuando rearranque todavía no y ahí está ya aparece exactamente como la había configurado ya estoy conectado me puedo volver a descargar los parámetros y ahí en principio ya la tendría otra vez configurada ahora lo único que tendríamos que hacer es conectarle un controlador un PLC la serie CJ o o NJ y ya podría empezar a intercambiar datos con el mismo un controlador 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 Gracias.